los mejores sitios tú en la oficina hombre es un sitio morboso no 4 in the toilet muy típico en el vez agua no estamos hablando de mejores sitios 3 porque como hay candado para cerrarte pues en el cine yo he tenido otra o sea a ver yo no lo he hecho nunca y para empezar me da como un poquito de miedo porque me creo que hay cámaras en todos los lados no sé no me gusta 8 no me no sea yo es como soy muy clásica fiel que es fiel en el descampado por el descampado lo veo bien no en plan un 2 en la sauna uff yo odio el calor y si me estás calor con calor mal 9 fuera no quiero calores en la piscina me gusta o sea en un es que si me sale una cama yo le pongo una la cama pero bueno como sabemos que si lo pongo no me va a salir la cama después en el jardín y el mismo me da igual en bat 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 tube a en la bañera me gusta del 5 shower por el 6 más o menos lo mismo esto es un sofá couch puede en el 7 no está mal mi ranking ceo que no siempre es un sofá